Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y os traigo un nuevo truco en Grandefauto5 online en la actualización 1.08 y es para volver a vender coches de lujo sin perderlos, ¿vale? Es muy muy fácil, solo necesitaremos la ayuda de algún compañero, un coche de lujo y un cargo Bob, ¿vale? Nuestro compañero tendrá que tener un cargo Bob, como veis ahí lo tiene preparado, y bueno, nosotros salimos del garaje con nuestro coche de lujo y lo llevamos para los Santos Custom, ahora lo tunearemos todo lo que queramos para que nos den más dinero y ahora lo que haremos será duplicar el coche de lujo, solo se puede hacer una vez por coche de lujo, ¿vale? Solo podremos vender, por ejemplo, un Adder, un Entity, etcétera, ¿vale? No hace falta esperar, pero la putada es que solo se puede una vez por coche. Bueno, una vez que lo hagamos tuneado, salimos del garaje y tiene que estar nuestro compañero con el cargo Bob, le dejamos el coche para que él lo pueda coger con el cargo Bob, como veis yo estoy con Ivan Forever y XFargan, tendré sus canales en la descripción, que tienen muy buenos canales, los recomiendo. Y bueno, como veis, el Ivan me va a coger con el cargo Bob el coche y ahora, mientras que él está con el coche cogido, ¿vale? En el aire, me tengo de ir a Playstation Store. Como veis, ahí me lleva mi coche, lo deja en el aire y yo me voy a Playstation Store. Una vez que Dios esté en Playstation Store, me tienen de invitar otra vez a la partida, ¿vale? Como veréis, yo no me salgo de Playstation Store. Ahora le doy al botón PS y me voy a mensajes y espero a que me inviten. Una vez que me hayan invitado, me uno, ¿vale? De estando en la Playstation Store. Esto también funciona en Xbox, ¿vale? Lo hacen lo mismo, pero en el bazar. Y bueno, me dirá que si me quiero unir, le doy a que sí. Y ahora, cuando me una, aparecerá un coche mío del cielo, ¿vale? Y el otro que lo tiene el Ivan. Ya lo habremos duplicado. Una cosa que no me acuerdo de decir es que en la descripción voy a dejar un link para que todos podáis hacer el truco de comprar el cargo Bob, porque en el online no se puede comprar el cargo Bob, pero con el truco sí. Bueno, una vez que nos hayamos unido otra vez, como veréis, del cielo cae un coche, ¿vale? De la nada. Y ahora veréis que Ivan Forever tiene mi otro coche en el cargo Bob. Ahora lo suelta y como veis, el que ha caído del cielo sale que es el mío, ¿vale? El propio, que sale el dibujito del coche. Pues en ese se tiene de subir un compañero. Como veis, Fargan se sube, en el que tengo yo el seguro. Y en el que no tiene el seguro es el que vamos a vender, ¿vale? Que ahora tendremos de entrar al taller. Muy importante, cuando vayamos a vender el coche, nuestro compañero tiene de estar subido en el otro, si no, no funcionará, ¿vale? Como veis, entro en el garaje y lo repararé y ya me dejará venderlo, ¿vale? Es muy, muy fácil. Después de venderlo, cogemos el otro coche que nos queda, que está montado nuestro compañero, lo llevamos al garaje y cogemos otro coche de lujo y lo podemos hacer, ¿vale? Siempre llevarlo primero al garaje, porque si no, no se guardará el coche que habéis duplicado, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, dadle like, a ver si llegamos a 500 likes, comentar qué os parece, suscribiros si no estáis suscritos, tenéis el canal de Iván y de Fargan en la descripción, pasaros y hasta el próximo vídeo. Adiós.